También de otro ataque armado, este se dio en la colonia Landívar en la zona 7, esto pues también tiene un contexto de consternación y rechazo por parte de los vecinos de la colonia, ya que la tarde este miércoles se registró el ataque armado en la quinta avenida de 11 calle de la colonia Landívar de la ciudad de la zona 7, el cual dejó como saldo un hombre fallecido por múltiples heridas de arma de fuego. Elementos de bomberos voluntarios acudieron al punto al evaluar al paciente, determinaron que ya no contaba con signos vitales debido a que los impactos de bala fueron certeros, la víctima mortal fue identificada por su esposa como Bayron Elías de 37 años de edad, además indicó que él pertenecía a un grupo de vecinos que se organizan para cuidar la colonia de hechos de violencia, delictivos como el que hoy cegó la vida. El hecho ha generado consternación en familiares y vecinos de la pérdida de esta persona, en el lugar se observaron fuertes escenas de dolor que quedaron captadas en las imágenes donde la mujer pedía justicia, desconsolada sobre el cuerpo sin vida de su esposo.